...de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio... Estamos aquí con Nora Binacur, como lo habíamos anunciado. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y contanos, a ver, qué aportes se pueden hacer desde el psicoanálisis al tema del acoso escolar. Bueno, es interesante un poco lo que ya se venía hablando acerca de lo que es el bullying, o entendido como el acoso escolar, como un fenómeno social, donde tienen que intervenir varios factores. Un grupo o una persona que es el acosador, el otro que es el acosado, y el grupo testigo, que es el que envalentona al acosador sobre el acosado. Estos tres elementos no están. Es difícil, es muy complejo poder hablar de otra cosa que no sea bullying, porque la pelea entre dos chicos no es bullying, o es acoso escolar, simplemente es una pelea. Y está mal entendido, vulgarmente, entre los mismos padres, muchas veces dicen a mi hijo, le hacen bullying, y van y se quejan. O realmente la intervención de la escuela, o la intervención del docente, o la intervención del adulto, cómo leer esta situación a partir de un poco, si no se tiene en cuenta, estos tres elementos. El acosador, el acosado, y el testigo, que es el que envalentona, el que le da lugar a esta persona, justamente para poder acobardar, asustar, intimidar a la persona que no puede defenderse. ¿Y qué características de personalidad, qué características tiene el acosador, el acosado, los mismos testigos? Bueno, el acosador, muchas veces uno diría si tiene características psicopáticas, por llamarlo de alguna manera, pero no me parece que sea específicamente un problema de personalidad. Pero el acosador básicamente necesita del público para poder hacer en acción ciertas cosas que de alguna manera teme en la persona a la cual está incomodando o atemorizando. En realidad teme ser esta persona. Lo mismo con los testigos, que los que están apoyando al acosador, también tienen temor de que ellos sean los mismos acosados. Lo cual, me parece que toda esta escena debe darse de estas características. Muchas veces se sienten más seguros, justamente generando este tipo de situaciones, porque de otro modo tienen la preocupación de que pueda llegar a ser en algún momento dado que ocupar este lugar. ¿Y se puede decir que hay víctimas y victimarios o todos son víctimas? Yo creo que todos son víctimas de alguna forma, porque el acosador de alguna forma utiliza esta metodología por alguna razón, que ya me parece que va más allá de lo que tiene que ver la escuela, que tiene que ver con lo familiar, que tiene que ver con los códigos familiares, con los códigos intramuros, donde es probable que la palabra, como modo de poder comunicarse, no sea adecuadamente entendida. Claro. Y necesita utilizar la acción. La víctima también está entrampada en una situación donde justamente a través del miedo atemoriza absolutamente y no tiene forma de poder hacerse escuchar y ser tenida en cuenta. Y los testigos también están muy atemorizados de que les puede ocurrir lo mismo. Entonces, de alguna manera creo que todos son víctimas. Que algún día ellos puedan estar en ese lugar. Claro, pero yo agregaría algo más. No solamente son los alumnos víctimas de esta situación. A mí me parece que, y tomando un poco lo que se habló en la mesa antes, también son víctimas los docentes en esta situación. Porque es muy difícil trabajar de este modo cuando hay tú una situación con la exigencia de los padres, ya sea porque se ponen del lugar de los chicos, como hace poco lo leí como sindicalistas de los hijos, donde realmente hacen junta con los hijos y los hijos de alguna forma están cubiertos por los propios padres sobre la autoridad del docente. Entonces el docente se siente muy solo y muy perdido y no tiene a quién recurrir. Entonces me parece que todos son víctimas, no solamente los niños, sino también los padres y los docentes. Bueno, la formación docente debería fortalecerlos a los docentes. Mira, te voy a leer un comentario y pregunta que nos hicieron. Mariana Fascina dice, prefiero decir acoso escolar. El sufrimiento de la víctima es una de las cuestiones a atender. Se habla poco de qué le pasa a ese niño o niña que conecta con los demás desde un lugar violento, haciendo sufrir al otro en vez de hacerlo divertir. ¿Qué pasa con su incapacidad de hablar convertida en actos violentos? Un poco lo que dijiste recién. Por otra parte, ¿qué pasaría si le preguntáramos a un grupo de padres qué preferirías que tu hijo en una escena de acoso sea el acosador o el acosado? Es una pregunta incontestable, pero creo que habría que hablar de cierto goce de los padres sobre el acosador. Consulta el padre o madre del acosado, pocas veces del acosador. Claro, lo que pasa es que estamos en una sociedad exitista, donde siempre se pone en primer lugar aquel que de alguna manera logra ciertas cosas por sobre los demás. Y en realidad nosotros los psicoanalistas lo que vemos es el sufrimiento. Y es difícil que se consulte porque un chico acose, porque el acosador en sí no es un chico que a los padres les preocupe porque tampoco lo ven. Porque en realidad recién es más visible dentro de la escuela si es que los docentes pueden llegar a entender esta situación. Para esto requiere de todo un trabajo grupal con todo el grupo, con todo el grupo completo, donde realmente se haga cargo de la observación de toda esta situación. Claro. Ahora, una de las cosas más importantes para un chico o para un adolescente en la escuela, a la que concurre todos los días y al día siguiente y nuevamente, es estar bien con el grupo de padres. Entonces, cuando hay un sufrimiento de esas características, la escuela se vuelve en contra para él. Sí, bueno, es cuando aparecen muchas veces situaciones donde no quieren estar en la escuela, o aparecen los episodios de fobia escolar, donde ahí sí recurren, pero no recurren los supuestos acosadores, recurren, digamos, más que nada a la consulta los chicos que son acosados. Claro, pero qué interesante es para los padres y para el propio docente ver qué le pasa al acosador para ocupar ese lugar. Por supuesto. Pero yo creo que, por lo menos lo que yo hago en el momento de la consulta, requiere, primero, un intercambio también con la escuela, porque me parece que recibir la consulta de parte de los padres y evaluar al chico con las problemáticas personales que tenga este chico, si no se hace un trabajo con la escuela también y se ve un poco qué es lo que los docentes están observando de la dinámica que está ocurriendo con este chico, entonces me parece que es interesante poder trabajar con todos. Bueno, lo último que dijiste también forma parte de un déficit de la formación docente, que es la dinámica de grupos. Te quedás con nosotros y nos reunimos después con Ani Pravda y Ana Campelo. Vienen de lejos caminos de tiza.